Por lo tanto, propongo que esta prohibición se dé de manera gradual, al principio en el municipio de Cuernavaca, luego en los municipios con mayor población y finalmente en todo el estado de Morelos. Los invito a sumarse, a practicar en familia el hábito de decir no a la bolsa de plástico, no al popote, no a los envases de unicel. Gracias por ver el video.